Javier Espina, Ministro de Turismo de Mendoza. En Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con el flamante Ministro de Turismo de la Provincia de Mendoza, Javier Espina. Bueno, a pocos días de asumir, bienvenido al turismo. Muchas gracias. Bueno, has trabajado mucho y muy bien en lo que respecta a producción, a promoción de lo que fue ProMendoza en esta provincia, ¿no? Así es, mi recorrido profesional ha sido en otras actividades productivas, no directamente vinculadas al turismo, pero sí vinculadas a la promoción, promoción del comercio exterior, promoción de la ciencia y la tecnología, la promoción de la industria en general. Y bueno, ahora con este desafío nuevo que me ha pedido el Gobernador, que lo acompañe en esta área tan importante, como bien dijiste, recientemente creada, llevamos una semana en el ejercicio de esta nueva función y con una carga de responsabilidad muy importante y muy interesante, ¿no? Que es continuar con el trabajo que se viene realizando de colocar a Mendoza en un lugar muy importante en el mapa nacional y en el mapa internacional del turismo. Yo creo que en la gestión anterior del Gobernador Celso Jaque y en la actual gestión recién comenzada de Paco Pérez, el turismo ha sido importante para los dos. Pero ahora es como, ahora en Mendoza nosotros tenemos un desafío importante, que es diversificar la matriz productiva, es decir, tenemos concentrada la matriz económica en pocas actividades y de alguna manera creemos que para seguir sosteniendo el empleo, para seguir sosteniendo el crecimiento, tenemos que darle empuje a nuevas actividades económicas. Javier, ¿tenés ya delineado cómo va a ser el organigrama de tu ministerio? Creo que en el tema de turismo hoy hay dos grandes desafíos y esas van a ser las dos grandes áreas que va a tener el ministerio. Una orientada a lo que llamamos el desarrollo turístico, entendiendo el desarrollo turístico como todo lo que tenemos que hacer en lo interno, capacitar, formar, buscar nuevas alternativas turísticas, desarrollar nuevos productos, trabajar en la mejora de la gestión, de la calidad de la gestión, todo lo que tiene que ver con el interno, todo lo que se prepara para recibir al turista. Y la otra gran área y el otro gran desafío permanente que tienen todos tiene que ver con la promoción, de hacernos conocer, de lograr un posicionamiento en los mercados en los que estamos y salir a la búsqueda de nuevos mercados. Hoy en la provincia de Mendoza el desafío que tenemos, como lo tienen todos los que todos trabajan en este tema e intentan hacer, es que cada vez recibir más gente y que esos turistas que vienen se queden más días. Y para eso hace falta una oferta completa, una oferta atractiva y en ese sentido yo creo que el sur y el norte de Mendoza son complementarios. Son complementarios porque las cosas, los atractivos y las bellezas son similares pero no son iguales. Mendoza se está transformando en un polo gastronómico muy importante y queremos terminar en estos cuatro años de gestión y yo me he propuesto que definitivamente se nos vea en el país como una fuente desarrolladora de gastronomía, respetando la gastronomía local, que es muy rica la gastronomía local y que en los últimos años ha crecido de manera impresionante en términos de recursos humanos. Y tenemos unos chefs espectaculares que tal vez no tienen todavía ese nombre nacional que muchas veces conocemos, ese nombre internacional, pero nos vamos a proponer trabajar juntos con ellos para realmente hacer circuitos gastronómicos, hacer circuitos vinculados a los productos naturales de Mendoza. En esta región que estamos hoy aquí en San Rafael, es la única región en la Argentina que produce duraznos en lata, digamos, los duraznos en conserva que se comen en todo el país y tenemos que hacer crecer eso, tenemos que hacerlo conocer. De este lugar salen. Hay muchos que están hoy abriendo sus puertas y sus casas para recibir a los turistas, transformando un pequeño emprendimiento de agricultura familiar en un pequeño emprendimiento gastronómico y atención al turista. Todo esto cada vez más valorado en el mundo. Y esto es lo que tenemos que transformar y terminar de poner en valor. Era lo que decíamos al comienzo, ¿no? Esta relación directa entre la producción, la tecnología, la gastronomía también, ¿no? Con el turismo, indudablemente, cada vez tiene una relación más fuerte. A ver, la visión general es que el turismo es una actividad productiva más. Integra, es una parte de la matriz productiva de la provincia y del país. En el turismo es fundamental el tema de la conectividad. La gente quiere llegar rápido y seguro. Si no es por avión, es por micro, por bus o por auto, quiere hacerlo de manera rápida, quiere hacerlo de manera segura. Por lo tanto, el tema de las rutas, de los caminos, son muy importantes. Mendoza tiene distancias importantes para recorrer y muchas veces acceder a ciertos y determinados lugares no es sencillo. Hay caminos montañosos. Bueno, hay que trabajar. Siempre nos va a estar faltando en infraestructura porque siempre queremos llegar a un lugar distinto, digamos, ¿no? Hay un proyecto de conectarnos con San Juan, con Doble Vía. Hay un viejo reclamo aquí de San Rafael de conectar por Doble Vía con Alvear, que son dos polos que interactúan muy fuerte en términos productivos y en términos económicos y tiene la salida directa hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. El sur de Mendoza, digamos. No nos olvidemos que Mendoza, Malarue, Las Leñas, digamos, en su temporada, bueno, tienen atractivos muy importantes, ¿no? El tema de la calidad es el tema central del negocio, digamos. Hoy nosotros sabemos que cualquier turista viene a pasar un buen momento, viene a relajarse, viene a divertirse, viene a que lo atiendan bien y la gestión de la calidad es fundamental para que esto suceda. O sea, hoy en el mundo en general, entre lo que se promete y lo que se da, tiene que haber muy poquita diferencia o ninguna. Cuando la provincia tiene un proceso de transformación, de recibir turistas, hacerse turística, es porque lo que ha cambiado no solamente es el buen hotel, el buen restaurante, el buen transporte, el buen espacio de esparcimiento, sino porque la gente te recibe y te reconoce como un turista y te da esa mano o te da esa información que te hace diferente. La gente, por más que esté directa o indirectamente vinculada o no tenga ningún vínculo con el sector vitivinícola, los mendocinos dicen, nosotros somos vitivinícolas. Y eso se ve reflejado en la fiesta de la Vendimia, ¿no? Se ve reflejado en la fiesta de la Vendimia y se ve reflejado a lo largo de todo el año. Porque es muy típico a nivel nacional y hasta a nivel internacional, ¿ya? Cuando vos vas a decir, soy de Mendoza, ah, el lugar del vino. Ha logrado la sociedad en Mendoza entender el valor de sentirse vitivinícola. Y esto lo tenemos que lograr en el turismo, digamos. Porque yo estoy convencido que cuando uno habla con una persona que vive en un lugar turístico como es Carlos Paz, por ejemplo, la asociación directa hacia Carlos Paz para ir de vacaciones. Hay una asociación del que vive en Carlos Paz de que ese lugar es turístico. Y eso tenemos que lograr en Mendoza. Yo creo que el avanzado y el líder en eso es San Rafael, por ser el pionero en eso. Y porque no es porque el Estado haya intervenido más o menos, tiene que ver porque la sociedad se ha transformado y ha intervenido mucho. Las organizaciones civiles, el municipio, digamos. Pensemos que esta es una estrategia absolutamente de desarrollo local. No hay nada más de desarrollo local que el turismo, digamos, ¿no? Porque como decíamos, las pymes esas que constituyen esta malla, esta red, este clúster, digamos, de turísticos, son locales. Está gestionado por gente de acá que quiere que a todos les vaya bien. La conectividad aérea en Argentina va a cambiar y de manera muy importante y de manera definitiva. Y entonces estuvimos conociendo porque ellos están interesados que parte de la transformación de Aerolíneas Argentina tenga que ver con mejorar la conectividad aérea a muchos puntos del país. Javier, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias. Hemos realmente hecho una nota extensa. Muchas gracias por acompañarnos y obviamente vamos a estar acompañando toda tu gestión y siguiendo los pasos del crecimiento de Mendoza. Lo que necesiten. Aquí nos estaremos siempre esperando para que vengan a conocer a Mendoza y disfrutar y vivir un buen momento. Muchas gracias. Dialogamos con el Ministro de Turismo de la Provincia de Mendoza, Javier Espina.